Porque tú eres más que paz en mi vida Porque siento en mí la dicha de verte Yo te pienso más de lo que imaginas Y te quiero más de lo que mereces Yo sé bien que soy un poco intranquila Y me gusta hablar con toda la gente Porque quieres tú que cambie mi vida Soy así sociable y tú no me entiendes Dame alegría, no la tristeza No te atormentes más tu cabeza Amame, no escuches más lo que la gente dice Porque es increíble hablar de lo que no es verdad Amo la vida, no hay alegría Dame tu mano, toma la mía Amame, no pienses más de todo lo que veo alrededor Y me ayuda que te quiero más, mucho más Amo la vida, no hay alegría Yo sé bien que soy un poco intranquila Y me gusta hablar con toda la gente Porque quieres tú que cambie mi vida Soy así sociable y tú no me entiendes Dame alegría, no la tristeza No te atormentes más tu cabeza Amo la vida, no te atormentes más lo que la gente dice Porque siempre van a hablar de lo que no es verdad Amo la vida, soy alegría Dame tu mano, toma la mía Amo que no pienses más de todo lo que veo alrededor Amo la vida, acompaña Dile conmigo Dile conmigo Porque siento en mi la dicha Yo te pienso más de lo que imaginas Y te quiero más de lo que dirás Amame, mi vida, amame Mi cielo, amame, mi vida, amame La morenilla, no una tristeza No me dormé en el mar